Hola que tal amigos, tenemos sismo detectado en Acapulco de Juárez SASLA nos lo marca muy ligero para la zona de Acapulco Ya estamos sintiendo este sismo en el Estado de México Como vemos, un sismo muy ligero Estamos viéndolo en las campanas de viento Fin de la detección sísmica Vamos a esperar el reporte del Sismológico Nacional Así que vamos a subir este video rápido para que ustedes puedan verlo Así que nos vemos en el próximo sismo